En el estadio de los Marlins, le tocaba batear a Andrés Galarraga. La bola se mantuvo en el aire por casi 5 segundos. El jomrón midió 529 pies, colocando al gato en el sexto lugar de los jomrones más largos de la historia, por encima de los 500 pies. Pero Greg Rybarchik, de la cadena ESPN, rebajó aquel batazo a 468 pies, 20 metros más corto que la marca inicial. ¿Y entonces, a qué se debe esa diferencia? Un equipo de ciencia multidisciplinario, liderado por el doctor José Luis López, se abocó a esclarecer la realidad. ¿Cómo se mide un jomrón? La longitud de un jomrón es la distancia que separa al home del punto donde hubiera caído la bola si no hubieran estado las gradas. Como todos los cuerpos en movimiento siguen las leyes de Newton, se puede construir un modelo matemático que nos indique la trayectoria que tendrá un cuerpo al variarle las condiciones, como velocidad inicial, ángulo de salida, viento y peso de la pelota. Por ejemplo, con velocidad inicial de 150 kilómetros por hora, esta es la trayectoria resultante. Y si cambiamos a 180, la trayectoria llegaría más lejos. Así se determinó que el batazo de Galarraga midió más de 500 pies. Gracias a las imágenes de rayos láser del IDAR, los investigadores determinaron que el estadio, en realidad, es más alto y más grande que lo que indican los planos que utilizó Rivarchik para su estudio. Por supuesto que para todos la bola cayó en el escalón 20 del segundo piso de las gradas, pero ese punto en la realidad está 5 metros más alto y 3 metros más lejos del home que en los datos usados por ESPN, y eso cambia los resultados. Esto clarifica una de las causas del error de ESPN, pero hay otras. En su hipótesis, la bola habría llegado a más altura, lo cual es también rebatido por el equipo de científicos. Del estudio geométrico espacial y el análisis detallado del video, nos llevamos una sorpresa, y es que la pelota sugerida por Rivarchik se sale del video, y nosotros sabemos que el camarógrafo nunca perdió la pelota. El modelo arroja diferentes resultados que se promedian, con el cual garantizan estar dentro de los márgenes adecuados. Se ha demostrado entonces que el jorzón de Galarraga sí excedió la barrera a los 500 pies, y es uno de los más largos en la historia del vehículo de las Grandes Ligas.